Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 20 de abril del 2022, pero antes vamos a ponerle suma en el pronóstico que les di para el día martes, donde otra vez tuvimos una jornada bastante buena, acertando en 5 de 6 pronósticos y contando los partidos que van esta semana, contando los partidos del día lunes y del día martes, llevamos 10 aciertos de 12 pronósticos, un porcentaje de acierto bastante alto. Recuerden que la recomendación es hacer estas apuestas en dos o en tres combinadas. También está la opción de hacerla en modo sistema o de hacerlas en vivo buscando una cuota más alta. Para los que no saben de qué trata el modo sistema, en la descripción del video yo les dejo el link de otro video nuestro donde explicamos cómo utilizar el modo sistema y cómo sacar el mayor provecho de este modo de apostar. Y vamos a comenzar con el resumen del pronóstico que les di para el día martes. Teníamos el partido de Western United contra MacArthur por la primera división de Australia, acertamos en la opción más 1.5 goles, ganó el equipo local 2 a 0. Después por la segunda división de Noruega en el partido entre Oslo y Raufos, también acertamos en la opción más 1.5 goles, el partido terminó 1 a 1. Luego por la segunda división inglesa en el partido entre Fulham y Preston North, acertamos en los tiros de esquina en la opción más 7.5 tiros de esquina, hubo 11 tiros de esquina en este partido. Luego por la League One inglesa en el partido entre Oxford y el equipo de Milton Keynes-Dons. También acertamos en los tiros de esquina, en este caso en la opción menos de 12.5 tiros de esquina, hubo 11. En el partido entre Betis y el Elche teníamos la opción, apuesta sin empate a favor de Betis. Lastimosamente ganó Elche 1-0, anotó el gol ya finalizando el partido al minuto 82. Estuvimos muy cerca pero finalmente marcamos el fallo. Y por último en el partido entre Liverpool y el Manchester United por la Premier League, partido en el cual hicimos la apuesta más fuerte con mejor cuota. Teníamos la opción más 2.5 goles, sabiendo que ambos equipos eran muy goleadores, especialmente Liverpool, el equipo más anotador en esta Premier, con 83 goles a favor. Venía de partidos con bastantes goles como el 3-2 contra Manchester City, el 3-3 contra Benfica, el 2-2 contra el City por la Premier League. Se esperaba otro partido con bastantes goles, efectivamente así fue. Y acertamos en la opción más 2.5 goles. Cerramos una buena jornada con 5 de 6 aciertos y comenzamos con el pronóstico para el día miércoles. Empezamos con el partido de Angers contra Paris Saint-Germain por la primera división de Francia. Vamos por la opción menos de 1.5 goles a favor de Angers. Tenemos por aquí los últimos enfrentamientos entre el París y el Angers. En los últimos 10 años, en todas las veces que se han enfrentado, el equipo de Angers nunca le ha podido anotar más de un gol al Paris Saint-Germain. El equipo con la mejor defensa en esta primera división francesa, con solamente 30 goles en contra. Entonces vamos por la opción menos de 1.5 goles a favor de Angers. Seguimos con este partido. También por la primera división de Francia juega State Breast Toys contra Lyon. Vamos por la opción. Gana empate a Lyon. Para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Lyon. Este equipo ya está eliminado de torneos europeos y solamente le queda a la liga francesa. En este momento es octava en la tabla con 49 puntos, muy cerca a los puestos europeos. Debe ganar sí o sí el resto de partidos que le quedan para acercarse más a una clasificación a torneo europeo. Se enfrenta a Brest, 12 a agua en la tabla. Y tenemos que Lyon tiene un excelente historial contra el Brest con 11 partidos seguidos sin derrotas contra este equipo. Una racha bastante larga. Una racha que inclusive basta antes del año 2010. Y tenemos por aquí el último enfrentamiento de Lyon contra el Bordeaux. Ganó 6 a 1 el equipo de Lyon. Después de Arca eliminado por la Europa League. Después de el partido 3 a 0 contra el West Ham se recupera de gran manera, ganando por goleada en la primera división de Francia. Esperamos que continúe de esta manera y vamos por la opción gana empate a Lyon. Pero una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Lyon. También para los que no saben de qué trata la apuesta sin empate, en la descripción dejamos el link de un vídeo nuestro donde explicamos cómo utilizar la apuesta sin empate, de qué trata este tipo de apuesta y cómo sacar las mayores ganancias. Seguimos con el partido de Boleslav contra Victoria Pilsen por la primera división de República Checa. Para este partido vamos por la opción apuesta sin empate a favor de Victoria Pilsen que también puede aparecer como empate no válido o empate no acción. Este equipo de segundo en la tabla está haciendo una temporada excelente. Se encuentra a un punto de líder y tenemos que el equipo de Victoria Pilsen viene de 12 partidos seguidos sin derrotas. Aquí vemos todos sus partidos en este torneo, una temporada casi perfecta. Tenemos que los últimos 20 partidos que jugó por la liga local solamente perdió uno y este partido fue contra Slavia Prada y para este partido le expulsaron tres jugadores. Aparte de este encuentro ha tenido resultados excelentes como aquí lo podemos ver. Entonces vamos por la opción apuestas en empate a favor de Victoria Pilsen. Seguimos con el partido de Slavia Prada contra Fast Up también por esta primera división de República Checa. Vamos por la opción gana Slavia Prada y más 1.5 goles. Este equipo es candidato para salir campeón. También tiene un excelente historial contra Fast Up ya que viene seis victorias seguidas contra este equipo. El segundo de la tabla, Victoria Pilsen, el equipo del que recién estábamos hablando se encuentra muy cerca así que para no arriesgar, para estar mucho más seguro y mucho más cerca de este campeonato Slavia Prada debe ganar todos los partidos que le quedan y más aún cuando son contra equipos como Fast Up, Slin, un equipo muy débil. Entonces vamos por la opción gana Slavia Prada y más 1.5 goles. Seguimos con este partido por la primera división de Serbia. Juega Baca Topola contra Estrella Roja de Belgrado. Vamos por la opción gana Estrella Roja. Este equipo es líder con 82 puntos. Cada año es candidato para salir campeón. Es muy superior al resto de equipos en esta primera división de Serbia. Y la última vez que se enfrentó a Baca Topola fue hace poco. Fue el 6 de abril y ganó 4-0 el equipo de Estrella Roja. Esto fue por la Copa de Serbia. Ahora que juegan por la liga un partido mucho más importante. Se espera que vuelva y gane el equipo de Estrella Roja. Así que vamos por la opción gana Estrella Roja de Belgrado. Por último, vamos con uno de los principales partidos de la fecha. Juventus contra Fiorentina por la Copa Italia. Pero anterior recuerdo que también tenemos nuestro canal VIP de Telegram donde enviamos apuestas combinadas. También tenemos apuestas con cuotas más altas que las que damos acá en el canal de YouTube. Brindamos asesoría personalizada para ayudarlos en todas las inquietudes que tengan. Y lo mejor de todo, cada pronóstico cuenta con su respecto de argumento estadístico. Además, para los que no tengan Telegram, se les pueden enviar los pronósticos VIP vía WhatsApp. Para entrar al VIP, den escrito al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario telegram.fullgame04 y por allí se les darán todas las indicaciones. Para el partido de Juventus contra Fiorentina, vamos por la opción gana empata Juventus. En el partido de vida terminaron 1-0 a favor de Juventus. Ahora este equipo juega como local. Juventus que ya está eliminado de competencias europeas. Y por la liga local, por la Serie A, es muy complicado que logre salir campeón. Así que todavía tiene esta opción de la Copa Italia y tiene la ventaja de tener un gol a favor. Un equipo que cuenta con jugadores de primer nivel. Entonces vamos por la opción gana empata Juventus. Y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el vídeo.